Te presentamos el impresionante truck Para comenzar con su armado, retiramos el pincho plástico liberando el eje delantero A continuación, insertamos el poste de dirección por la parte inferior del chasis Asegurándonos que el poste pase por la ranura de la solera de dirección y la ranura del chasis Ahora, colocamos el soporte del manubrio en el poste de dirección, haciéndolo coincidir con la ranura del chasis Aseguramos colocando su tornillo correspondiente Insertamos el volante del truck, haciendo presión hasta escuchar un clic Colocaremos la parte frontal del truck, haciéndolo embonar en las ranuras del chasis Y haremos presión hasta escuchar un clic Continuamos con el ensame de las ruedas Estas cuentan con un diseño ancho todo terreno con barra de tracción Diseñados para brindar durabilidad y un excelente agarre El truck Cuenta con una caja trasera donde tu pequeño podrá llevar todo tipo de accesorios El potente motor del truck ofrece una velocidad hacia adelante de 6 km por hora Y hacia atrás de 2.8 km por hora El volante cuenta con sonidos realistas Está equipado con un módulo electrónico que incluye radio y sonidos Cuenta con una palanca Llave mecánica Y un tablero con detalles realistas que le dan al truck un aspecto único Por último, conectaremos la batería abriendo el compartimento debajo del asiento Enchufamos ambos conectores hasta que queden bien acoplados y colocamos nuevamente el asiento Y un tablero con cer�� ¡Gracias!